Hola a todos, bienvenidos a Comebien. Hoy os traigo una receta que os va a gustar, desde los más pequeños hasta los más mayores. En realidad es típica de comida rápida, comida basura, pero no os preocupéis porque la hemos modificado totalmente y se queda al final en una receta saludable y muy rica. Vamos a hacer unas hamburguesas de avena. Entonces os voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar. Ahora utilizaremos una zanahoria, dos cebollas, tomate, patata. Vamos a utilizar para darle sabor comino, un mix de semillas, anacardos y nueces, perejil, ajo. Como no, la avena, es posible que necesitemos algo de agua. También pan rallado con ajo y perejil, un poquito de salsa de soja y luego pan para montar la hamburguesa. Bueno, pues comenzamos y vamos a encender la olla. Le vamos a poner aceite porque vamos a rehogar las verduritas. Bueno, pues vamos primero con la zanahoria. Ya la tengo pelada y simplemente vamos a cortarla en taquitos, en cuadraditos. Entonces le hacemos un corte a la mitad y luego la apoyamos sobre la tabla, hacemos tiras y ahora estas tiras las volvemos a cortar y ya tenemos los cuadraditos. Mirad, la zanahoria es un calmante estomacal, es muy digestiva y ayuda a regular el funcionamiento intestinal. Entonces es muy beneficiosa para todas aquellas personas que tengan problemas de estómago. Hoy en día a veces comemos comidas rápidas, comemos mucho fuera de casa y el estómago muchas veces sufre con todos estos alimentos. La zanahoria también desintoxica nuestro organismo y ayuda a depurar, así que es muy, muy beneficiosa. Además sabéis que tiene mucha vitamina A, que es buena para la vista y también tiene mucho hierro. Bueno, pues la vamos a poner aquí ya en el aceite. Muy bien, la dejamos ahí y la va a acompañar la cebolla. Entonces vamos a picar también la cebolla. Mirad, el ingrediente principal de esta receta, pues como no, es la avena. La avena, como nosotros la conocemos, ya está tratada. Normalmente tiene cáscara, lo que pasa es que es muy dura, no la podemos tomar y entonces le quitan la cáscara. Y aparte la cortan en trocitos y es como nosotros la conocemos así en los copos de avena. Bueno, vamos a picar esto también como la zanahoria. Bueno, la avena la podemos conocer de muchas maneras, de muchas formas. Hay en harina, la hay en leche, en salvado y en copos, que es como la vamos a utilizar hoy. La mejor manera de tomarla es cruda, porque tiene todas sus propiedades íntegras. Pero es verdad que a algunas personas le puede sentar un poco difícil para el estómago de digerir. Bueno, entonces para estas personas pueden tomarla cocinada. De todos modos, la avena es muy beneficiosa para el estómago porque protege la mucosa intestinal. De acuerdo, muy bien, vamos a añadir aquí también los ajos. Picamos el ajo y lo añadimos. Muy bien, pues ahora para que la receta tenga sabor, vamos a ponerle comino molido bastante, como media cucharadita pequeña. Ahí, también perejil, si es fresco siempre mucho mejor. Y por supuesto le vamos a poner sal. Lo removemos. Muy bien, pues lo dejamos aquí hasta que terminen de dorarse todas las verduritas, que como veis ya empiezan a coger forma, a coger color y huelen muy bien. Bueno, pues lo tapamos y aquí se queda. Vamos con la avena. En un bol vamos a poner la avena. Y le vamos a añadir agua. Si está templadita, mucho mejor. Como medio vaso de agua. Si luego necesitamos más, ya se lo añadiremos, pero en principio, medio vaso de agua. Le vamos a poner un poquito de la salsa de soja. Que le va a dar un sabor muy rico. Y le ponemos las nueces y el anacardo. Si podéis, ponerlos que no estén fritos y que no tengan sal. ¿De acuerdo? Que siempre son mucho más saludables. Y mirad, os dije antes que íbamos a necesitar un mix de semillas. Estos son como cuatro cucharaditas pequeñas. Lo podéis comprar o lo podéis hacer en casa. Este en concreto tiene semillas de chía, girasol, calabaza, tiene lino, amaranto, amapola y sésamo. Son siete semillas. Esto lo removemos ahora. Bueno, pues este conjunto de semillas en concreto es muy bueno para las personas que tienen problemas de huesos o que tienen osteoporosis. Y lo ideal es comerlo crudo y si las podéis picar en casa, mucho mejor. Bueno, pues esto lo movemos bien. El agua le viene bien a la avena para que ablande un poquito. Lo que os comentaba antes, que cruda es un poquito dura. Pues así ya va ablandando. Y vamos a esperar un momentito a que las verduritas estén listas. Bueno, pues esto ya lo tenemos listo. Se lo vamos a añadir a los copos de avena. Y ya casi están las hamburguesas, toda la masa preparada. Como veis, son muy consistentes. Llevan muchas cositas y todas ellas muy saludables. Los copos de avena son muy ricos en hidratos de carbono, pero de absorción lenta. Esto es importante porque nos quitan la sensación de hambre. Si a lo mejor vamos a estar fuera de casa, muchas horas, no podemos comer, para no picar entre horas... Bueno, pues nos van ideal. Ahí lo ponemos todo. Muy bien. Vamos a mezclar esto y ahora tenemos que jugar un poquito con el agua y con el pan rallado hasta alcanzar la textura ideal. Lo amasamos bien de modo que vayamos como rompiendo la avena, ¿eh? Al estar en contacto con el agua se va como deshaciendo. Entonces con una cuchara apretamos bien y se irá haciendo... Mirad, os lo voy a enseñar. ¿Veis por aquí, por esta zona, que los copos han perdido la forma? Ya son más como una masa. Y aquí, que todavía no los he amasado, todavía están enteritos. ¿Vale? Entonces que se nos queden así, bien aplastaditos. Vamos a añadirle un poquito de pan rallado y volvemos a remover. Bueno, pues esto ya tiene la textura ideal. Como veis, es muy jugoso. Y ahora lo vamos a poner en la nevera 10 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este tiempo de espera vamos a aprovechar y vamos a freír las patatas para acompañar a la hamburguesa. Vamos también a dorar un poquito en la sartén una cebolla y vamos a cortar en rodajas el tomate. Bueno, pues como veis, se están friendo las patatas. Las hemos cortado en tiras que sean bastante gorditas. Y tenemos también aquí la cebolla en la sartén con nada, muy, muy poquito aceite. Esto es lo que vamos a utilizar de guarnición para la hamburguesa. Pues ya tenemos la guarnición, la vamos a salar, que no se nos olvide. La cebolla no hace falta, ¿eh? Pero las patatas y el tomate, sí. Y ahora vamos a preparar las hamburguesas. Tenemos ya la masa que la hemos quitado de la nevera y cogemos un poquito, como una cuchara. Les damos forma. Voy a coger un poco más. Y hacemos como una bolita en nuestras manos. Ahora, esta bolita la apoyamos aquí, en la tabla, y la aplastamos. No os recomiendo que las hagáis muy finas porque se os pueden deshacer, ¿eh? Muy bien. Las rebozamos en el pan rallado que hemos utilizado antes, ya el mismo. Y a la sartén. Como veis, estamos en platina. Hemos puesto las patatas fritas y también hemos colocado ya la hamburguesa. Encima de ella vamos a poner el tomate, que le va a dar un jugo especial o hacer así, pues, que no sea tan seca. Y esta cebolla también le va a quedar muy, muy bien. Os va a gustar mucho este plato. La tapamos. Y ya tenemos listo nuestro plato de hoy. Os dejo con una frase de Joel Robuchon, que es un cocinero francés de fama internacional, que él dice lo siguiente. Los alimentos no basta con que sepan a lo que son, sino que han de saber tal cual son y, además, han de preservar su textura propia. Bueno, pues, nos vemos en el próximo programa de Come Bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!